Nació para el verano y el verano, aunque va a durar bastante, digamos que por el calendario está yéndose. Y entonces nosotros también nos vamos acompañándolo. Es una experiencia hermosa, diferente. Diferente fundamentalmente por el ámbito en donde nos reunimos, ¿no? Por toda esta belleza extra que le da el toque del atardecer y todo lo demás, ¿no? El balance es maravilloso porque fijate que fueron cuatro encuentros y sin embargo a mí y creo que a bastantes personas les queda la sensación de que fue más. Es una buena idea, o sea, es una continuación también de lo que por ahí hicimos con el grupo de escritores durante tantos años, quizás un ayornamiento de la propuesta, ¿no? De decir, juntarnos la gente que escribe, la gente que narra, la gente que canta, los que bailan. Hacer una comunión de artistas para pasar un rato y mostrar cada uno lo que hace. Es muy interesante haber ganado este espacio. La cultura siempre es un buen negocio, aunque no redituable, pero buen negocio desde el sentido espiritual, digamos. La narrativa, tanto la narrativa como la poesía, son expresiones, digamos, de la cultura y más en este caso que en la cultura zonal, provincial, aparte de la cultura de la lírica en general. Me pareció a mí personalmente muy enriquecedora porque yo siempre, al igual que Oscar, hice talleres literarios, escribo. Yo escribo más vale poemas, poesía y durante un tiempo estuve así como un poco alejada y ahora con esta invitación a compartir estas tardes en la terraza me volví a acercar y la verdad es que a mí me sirvió, aparte de conectarme con la gente que conozco y que me gusta compartir, ¿no? Tenemos todos el mismo gusto. Quizás faltaba un poco más de continuidad, ¿no? Porque siempre hubo un encuentro mensual de escritores que se hacía antes en el Centro Cultural Maracó, también se hacía en la casita de los escritores, pero que a lo mejor al ser siempre una vez al mes como que se perdía un poco, se diluía, ¿no? Y esto de tener una continuidad de viernes de por medio, como también el otro ciclo, los intensos, ha hecho como que se agrupara mucha más gente, ¿no? Y que de repente venga gente que quizás desconocía la actividad también. Gracias.